Buen día queridos amigos, nuevamente estamos aquí al inicio de esta semana con el propósito de compartir con ustedes otra importante reflexión. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El peor, perdón, perdón, ¿cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy va a ser la peor tragedia de la tierra. La peor tragedia de la tierra. Muchas veces los seres humanos le echan la culpa a Dios por todas las circunstancias malas que suceden alrededor de la tierra. Hay un terremoto, hay un temblor y decimos Dios nos está castigando. Pensamos que Dios es el verdugo, que Dios es ese personaje despiadado, sin amor, sin corazón, lleno de odio, que viene y castiga al ser humano por sus pecados, que castiga al ser humano por su maldad. Esa es una idea que Satanás, este enemigo invisible, está pretendiendo introducir en la memoria del ser humano. Hacerle ver a Dios como un hombre malo, un verdugo, un castigador. Realmente el amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos entender su infinita misericordia. No podemos entender. ¿Cuál es la peor tragedia de la tierra? Dios ha establecido principios en todo lo que existe. Todo lo que existe se rige bajo principios, bajo leyes. Un principio es una ley eterna, una ley que permanece, una ley que no cambia. Entonces, una ley insustituible. Entonces, un principio, hay principios. Por ejemplo, vamos a poner esta, vamos a hacer este ejemplo. Usted, cuando llega la noche, su cuerpo comienza, ¿qué cosa? Comienza a pedirle descanso. Automáticamente, o sea, de manera involuntaria, usted siente el deseo, siente la necesidad de reposar, de descansar, de ir a dormir. ¿Qué es lo que hace que su cuerpo le pida ese momento de reposo? Es justamente un principio que Dios instaló en nuestra vida. Lo mismo, cuando nosotros llegan determinadas horas, nos da apetito, nos da ganas de comer. Es porque el cuerpo necesita alimentarse y el cuerpo obedece a ciertos principios que Dios estableció para que nosotros comamos a determinada hora, para que dormamos en determinada hora, para que conservemos, digamos, nuestro organismo en buenas condiciones. Y así, todo lo que existe, vemos que se rige en base a principios. Cuando nosotros estudiamos los ciclos del agua en la naturaleza, cuando estudiamos los fenómenos atmosféricos, todo se rige en base a principios. Dios estableció principios. Entonces, ¿cuál es la peor tragedia que está soportando la Tierra en los actuales momentos? La peor tragedia no es el aparecimiento de un virus como el coronavirus, como el COVID-19, como el virus del SIDA, como el cáncer. No, no, esa no es la peor tragedia. La peor tragedia de la Tierra es de que en la Tierra entró el pecado. Esa es la peor tragedia que le pudo suceder a la Tierra y al ser humano. El hombre pecaminoso, apartado de Dios, comenzó, ¿qué cosa? Comenzó a transgredir, a transgredir los principios que Dios había establecido al principio de la conversión del mundo. Entonces, la transgresión de estos principios, de los principios divinos, trae terribles consecuencias, no sólo para el ser humano, sino también para toda la Tierra. Queridos amigos, antes de abrir la Palabra de Dios, yo quiero hablar sobre este tema que quisiera que inclinemos nuestro rostro para orar. Ahora, oremos, hagamos una corta oración pidiendo la dirección de Dios, por favor, oremos. Bendito Señor, gracias, amado Padre, por darnos la oportunidad una vez más de compartir un mensaje con todos nuestros amigos. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Dirígenos, Señor, con tu palabra en este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a abrir la Palabra de Dios en Isaías 24, 5, 6, para que vean que lo que estoy diciendo está siendo corroborado por la Palabra de Dios. ¿Qué dice en Isaías 24, capítulo 24, versículo 5, 6? Dice, también la tierra es profanada por sus habitantes, porque traspasaron las leyes, lo que le estaba diciendo. Dice, violaron los estatutos, quebrantaron el pacto eterno. Por eso, la maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso, son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. Quedan en ella firmes, quedan en ella con fe, con la confianza en Dios. Quedan en ella guardando los mandamientos de Dios, guardando los estatutos de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, que la tierra fue profanada, dice, por los habitantes, que traspasaron sus leyes, violaron los estatutos de Dios, quebrantaron los principios eternos, el pacto que hicieron con Dios. Por eso, dice, una maldición está devorando la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Todos los seres humanos somos culpables de malograr la naturaleza, de destruir la tierra. Y por eso sobrevienen una cantidad de circunstancias, de tragedias terribles que están pasando actualmente. Los terremotos, en cierta forma, sobrevienen por culpa del hombre. El ser humano, ¿qué hace? ¿Qué hace con la tierra? Encuentra petróleo y comienza a extraer el petróleo. Y el petróleo lo extraen 10 años, 20 años, 30 años, 100 años. Entonces, imagínense, al extraer el petróleo en el interior de la tierra va quedando vacía una cavidad y no lo rellenan con agua. Ese es el terrible error que cometen quienes, los países que explotan el petróleo. Porque lo aconsejable sería que a medida que sacan el petróleo, vayan introduciendo agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se llene el vacío, o sea, para que se mantenga la tierra intacta. Pero al sacar solamente el petróleo, quedan grandes fosas, kilómetros de kilómetros de fosas vacías dentro de la tierra. La tierra está en movimiento. Y es ahí cuando en el movimiento de la tierra las placas tectónicas ceden y la tierra quiere tomar ubicación de su posición. Entonces, ahí es donde se producen los grandes temblores, los terremotos, los sismos. El hombre es responsable de que la tierra tenga un comportamiento nefasto, catastrófico, terrible para el ser humano mismo. La tierra, es decir, nosotros le castigamos a la tierra y la tierra nos devuelve de igual manera sus castigos con las consecuencias que conocemos. En Levítico 5.17 dice, Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de nosotros pecamos, a veces el ser humano no se da cuenta ni siquiera de la maldad que está diseminando en la tierra con sus actitudes. Le parece normal mentir, le parece normal transgredir los principios de ley, los principios de Dios. Le parece normal ser violento con las demás personas. Le parece normal todo, todo ha normalizado el ser humano. A tal punto de que no nos damos cuenta de la maldad que cometemos o que hacemos en esta tierra. Y por eso dice, la palabra de Dios dice, Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no haga, aunque no se dé cuenta, será culpable y será llevado a castigo. Todos seremos llevados a castigo por nuestros actos, queridos amigos. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, el versículo 19 y 20? Dice y vosotros decís, porque no, porque no carga el hijo con la iniquidad del padre. Cuando el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis estatutos y los ha cumplido, ciertamente él vivirá. Y de ahí continúa diciendo el versículo, El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Eso nos quiere decir, queridos amigos, que cada uno es responsable de sus propios actos delante de Dios. Si tú eres justo, serás hallado justo delante de Dios y tendrás la vida eterna. Si tú no eres una persona justa, eres una persona pecadora, pues digamos una persona entregada en las manos de Satanás, lamentablemente el castigo que vendrá sobre ti, serás un impío delante de Dios y toda tu maldad, por toda tu maldad tendrás que ser castigado, te sobrevendrá las consecuencias de esa vida que tú tienes. Recordemos que cada uno de nuestros actos son inscritos en un libro especial en el cielo. Los ángeles son por testigos. Hay un ángel que está junto a ti, y él está llevando al Padre todos los actos que tú estás haciendo. ¿Cómo se puede decir eso? Es decir, el informe, es un informe diario que los ángeles están llevando de cada persona delante de Dios. Están siendo inscritos en unos libros especiales. Y de acuerdo a esos actos nosotros seremos juzgados. Así es mi querido hermano, mi querido amigo. Romanos 14, 12 dice, De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Mira, aquí aclara mucho más. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Hay personas que dicen, pero yo soy bueno. Yo no tengo problemas con nadie. Yo no tengo deudas con nadie. Yo hago las cosas buenas. Es más, me he ganado el respeto, me he ganado la estima, me he ganado la consideración de todas las personas que me conocen. En el barrio, en el lugar donde trabajo. Déjame decirte, querido amigo, déjame decirte, querido amigo, lo que dice la palabra de Dios. Aparentemente nosotros somos buenos. Pero realmente hacemos cosas malas, inclusive con nuestro pensamiento. A veces cometemos pecados, ¿sí? Cobrar conciencia de lo malo que estamos haciendo. Por lo tanto, nosotros necesitamos ponernos todos los días en las manos de Dios. Por eso dice en Romanos 14, 12, De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Y cuándo va a ser día? ¿Cuándo va a ser ese día que vamos a rendir cuentas a Dios? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo daremos cuentas a Dios por nuestros actos? La palabra de Dios también nos aclara y nos da una respuesta. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Aquí está claro, cuando nosotros vamos a responderle a Dios por nuestros actos y la Biblia dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso será en el día en que nosotros seremos juzgados. Cada uno de nosotros seremos juzgados. Esto es bien cierto. No nos engañemos. No creamos que vamos a pasar por inocentes si estamos haciendo el mal en esta tierra. Tendremos que ser juzgados. Cada uno de nosotros ante el tribunal de Cristo estaremos sentados en el sillón de los acusados. Y es allí donde en ese juicio seremos recompensados por nuestros hechos cuando estuvimos en el cuerpo, dice, de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Entonces vamos a ser sometidos a un juicio. Entonces la pregunta sería actualmente, si yo soy una persona mala, una persona perversa, una persona con un corazón, con un corazón degenerado, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para tener, o sea, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación, para alcanzar la gracia de Dios en esta tierra? ¿Qué debemos hacer? La palabra de Dios también nos explica claramente lo que debemos hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 16 dice, Mira, aquí nos está dando ya una orientación de cómo debemos hacer. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo sin quejas. ¿Qué significa? Seamos humildes. Eso significa, debemos ser humildes. Lo primero, la humildad. Una persona humilde es la que hace todo lo que debe hacer, sin necesidad de regodear, de repugnar, de exaltarse. Dice, hacerlo todo con amor, con misericordia, con humildad. Y dice, sin quejas, sin contiendas, sin buscar las broncas, las peleas, las disensiones. Entonces, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios en esta tierra, se reconoce porque es una persona pacificadora. Y eso es lo que nos está diciendo, que nosotros seamos pacificadores. No estemos en medio de la contienda para poner un poquito más de gasolina para que el fuego sea más grande, sino más bien debemos estar en medio de la contienda como pacificadores para poner paz, para poner armonía en medio de la contienda. Esa debe ser la característica del verdadero hijo de Dios. Dice, para que sean intachables y puros. Ahí serás tú una persona intachable y pura delante de Dios. Dice, que estarás como un hijo de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Eso dice la palabra de Dios. Y es más, dice que una persona así, por sus actos bondadosos, por sus actos justos y misericordiosos, dice que brillarán como las estrellas en medio de un firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida, manteniendo en alto los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios. Miren, qué hermosa expresión. Y al mismo tiempo, esto es una orientación de lo que debemos hacer como seres humanos en este mundo podrido de pecado. Hebreos capítulo 10, 22 también nos dice algo más. Dice, acerquémonos de corazón sincero. Aquí nos vamos a acercar de corazón sincero. A Dios. Porque muchos dicen, sí, sí, yo soy cristiano. Sí, sí, yo amo a Dios. Sí, sí, yo, 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 sí, yo quiero hacer las cosas buenas, sí. Pero no lo hacemos. No nos acercamos de, digamos, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. No nos acercamos a Dios. No tenemos temor a Dios. Y seguimos viviendo en esa vida pecaminosa. Entonces, así dice, acerquémonos con corazón sincero a Dios. En plena certidumbre de fe. Dice, tenemos que estar ciertos con fe, con confianza en Dios. Dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Miren, dos cosas más que nos pide la palabra de Dios que debemos ser para mantenernos firmes en este mundo de pecado, de incupiscencia. Dice que debemos tener un corazón purificado de mala conciencia. Ustedes saben ya lo que yo quiero decir. Cuando una persona tiene una mala conciencia. ¿Qué es una persona que tiene una mala conciencia? Una persona que actúa mal en su vida, que está procurando su propio bienestar y al procurar su propio bienestar no le interesa, no le interesa, no le interesa, cómo se puede decir, mancillar, humillar a las personas que están debajo de él. No le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa decir, toma, fuma, le está incentivando, no le interesa el bienestar de esa persona. Lo que le interesa es el dinero que va a cobrar por la droga, su propio enriquecimiento, eso le interesa, no le interesa si ese joven después va a destruir su vida, va a acabar su vida, va a flagelar su vida en el mundo de las drogas. No le interesa el futuro de él, ni la felicidad de esa persona, ni de su familia. Le interesa solamente su bienestar económico. Entonces, por eso estoy diciendo, de que nosotros debemos purificar nuestro corazón de mala conciencia y nuestro cuerpo lavarlo con agua pura. Pero ustedes van a decir, yo puedo lavar mi cuerpo con agua pura, déjame decirte que tú no puedes, ni yo puedo, nadie puede. Esa es una actitud, digamos, de Dios hacia ti, cuando tú le abres tu corazón a Dios, cuando tú le das permiso a Dios para que obre en tu vida, entonces el Espíritu Santo va a estar dentro de ti obrando cambios maravillosos, milagros portentosos en tu vida, para que tú cambies, para que te transformes, para que tu vida sea una vida agradable delante de Dios. Vamos a leer el último versículo para terminar con esta reflexión. Se encuentra en Salmo 51, versículo 11. Dice, en este versículo vamos a poner una de las frases, una de las expresiones que ponía el Rey David, el profeta David, cuando él oraba a Dios. ¿Qué decía el profeta David? Él decía, no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Eso se encuentra en Salmo 51, 11. El Rey David, el profeta David, que dice que llegó a tener, dice, llegó a tener una estatura espiritual tan alta, que dice que David era un hijo de Dios conforme al corazón de Dios. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él permanentemente le decía en sus oraciones a Dios, Señor, no me eches de tu presencia. Es decir, Señor, manténme siempre junto a ti. Y después decía, no me quites de mí tu Santo Espíritu. No permitas que tu Santo Espíritu sea parte de mi vida. Esta era la oración y el clamor del profeta David mientras estaba en esta tierra. Y lo mismo nos dice, nos dice el Señor a cada uno, a cada, a cada uno de nosotros. ¿Quién me reciberás, por cierto? ¿Perdón? ¿Reciberás? Sí, un momentito, amigo, ya la tinto, ya, un segundito nomás. Entonces, como les decía, lo mismo nos está diciendo Dios a nosotros. Que nosotros debemos mantenernos puros de corazón, debemos mantenernos cerca de Dios y sobre todo con el Santo Espíritu. Bien, esta ha sido la reflexión que hemos compartido con ustedes. Les agradezco mucho por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga y que tengan una hermosa mañana.